Nos hallamos aquí en este mundo, este mundo que tu amor nos dio, mas la meta no está en esta tierra, es un cielo que está más allá. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía y el amor nos hará llegar. Caravana que va por el mundo, como pueblo de Dios en destierro, pero en busca a través del desierto, de otra tierra que Dios prometió. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía y el amor nos hará llegar. Con maná descendiendo del cielo, a Israel el Señor confortó, y a nosotros ha dado su cuerpo, verdadero manjar celestial. Con maná descendiendo del cielo, a Israel el amor nos guía y 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 el amor. La esperanza nos guía, y el amor nos hará llegar. Confortados por el pan del cielo, y cumpliendo la ley del amor, aún en medio de este gran destierro, esperamos la gloria final. Somos los peregrinos que llevamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía, y el amor nos hará llegar. No tenemos aquí una morada, que sea estable y nos haga parar, si no andamos cantando y buscando, nuestra patria futura eterna es. Somos los peregrinos que llevamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía, y el amor nos hará llegar.